¡Suscríbete! ¿Sobre qué exactamente? Bueno, ¿recuerdas esa cosa de la otra noche? ¡Oh, sí! ¿Recuerda cuando tú te pusiste a gritar? ¡Eso no, el anillo! Oh, ¿esto? Sí. ¿Qué pasa con ello? ¿No te gusta? Solo que siento... No es lo suficientemente llamativo para... ...no sé, utilizarlo. ¿Qué, acaso te molesta? No, no lo hago. Pero... ...es un anillo de... ...compromiso. Es una pregunta tonta. Lo sé, solo tenía curiosidad técnicamente de qué es lo que se podría volver a sentir, ya que... Recuerdo que Coldily me sentía muy especial con este anillo, el día en que nos casamos. Eh... Sí, sé que está en mi edad ondular, que técnicamente... ...es un lugar en donde... ...ya estás comprometido, pero... ...no es porque yo leía así infiel contigo. Fue desde antes cuando... ...ella quiso pasar página y... Ah... Lucy... ¿Quieres casarte? ¿Qué? 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 ¿Qué?